¿Qué es la política internacional? ¿Ya invertimos la plata en eso o no? Me parece que van a tener que esperar un poco todavía. Sí, no es tan así como decían, perfumes franceses, ¿no va a entrar todo eso? Por un lado lo que anunció el canciller argentino, Fori, es una gran nube de humo que no tiene realmente un contenido concreto. Todavía no se firmó el acuerdo, se llegó a una especie de preacuerdo alineando algunas cuestiones en referencia a lo que quería siempre la Unión Europea. Siempre planteando esto, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, quien hoy componen el Mercosur, recordemos que Venezuela también es parte del Mercosur, pero está suspendida. Se dieron, se dieron, se dieron a cada una de las peticiones de la Unión Europea. Y en la última reunión, tras ceder más aún a esas peticiones, se llegó a una especie de preacuerdo que no se firmó, que todavía falta muchísimo para que se firme, que probablemente no se firme porque... Río, ¿nosotros salimos perdiendo en este acuerdo? Porque el gobierno lo vende como el acuerdo que va a hacer que lleguen productos económicos, que nosotros vamos a poder exportar a Europa prácticamente todo y que esto va a hacer crecer las inversiones. ¿Esto no es así? Realmente no, realmente no es así. Es un tiro de gracia a la industria argentina, a la industria brasilera. Realmente nos van a invadir con productos industrializados europeos, muchos incluso no fabricados en Europa, sino fabricados en el sudeste asiático, pero que después vuelven a Europa, se le pone un sello, una etiqueta que dice Unión Europea y se manda para el mercado americano. Eso es interesante porque incluso explica un poco la reacción del presidente Evo Morales de Bolivia, que es un país que está pidiendo ingresar al Mercosur, y que un poco consorna a los trolls del oficialismo, decían, bueno, hasta Evo Morales entiende que este acuerdo es bueno. Y en realidad lo que ahí hay que tener en cuenta son las estructuras productivas de cada uno de los países miembros. Si vos importás productos industriales, los dos países con industria fuerte son Argentina y Brasil, van a ser los principales perjudicados. En lo único que se beneficiaría Argentina es en exportar un poco más de granos sin aranceles a la Unión Europea. Pero no sería tampoco una cantidad enorme porque, sobre todo, el presidente Macron está poniendo muchas trabas en defensa de sus productores agropecuarios. Lo que es lógico, digamos. Lo que uno esperaría también es que Macri estuviera en defensa de los trabajadores argentinos. Algo que, obviamente, no ha demostrado en ningún momento a lo largo de su gobierno y mucho menos ahora. Además de oficializarse, esto sería dentro de 10, 12 años, ¿no? Se está hablando como de un tiempo bastante largo. Es un tiempo largo. Ya de por sí la firma llevaría un tiempo largo porque una vez que se llegue a un acuerdo definitivo, pasa a una etapa burocrática, una etapa de revisión legal de cada uno de los parlamentos. Exactamente. Donde después se discute tanto en el Parlamento del Mercosur como en el Parlamento Europeo. En algunos casos puede ser que se tenga que discutir en los parlamentos de cada uno de los países. Una vez aprobada en cada uno de esos sectores, ahí recién se haría una primer firma que habría que ver si es tal cual se la planteó ahora o con modificaciones. Tal cual se la está planteando ahora. La industria, como dije hoy, es un tiro de gracia a la industria nacional para terminar de aniquilarla, para terminar de matar la industria, para terminar de matar los puestos de trabajo que genera la industria argentina y condenar a Argentina a hacer lo que Macri ha señalado muchas veces, ese supuesto granero del mundo que se dedique solamente a exportar soja y trigo. Pero, a ver, porque no me termine de quedar claro, ¿cómo es la firma del acuerdo? ¿Es un papel que va por todos los países? Sí, en parte es un papel que va por todos los países con todas las traducciones necesarias, lo cual también lleva un tiempo muy burocrático porque tienen que ser traducciones muy precisas porque son términos legales. Uno no puede cambiar un término, poner uno parecido en una traducción que se va a firmar en un acuerdo entre países. Tienen que ser términos muy precisos para ahí consolidar este acuerdo. Y, bueno, otro tema también muy puntual es que estamos a pocos meses de que finalice este gobierno. Y en caso de que se pudiera llegar a firmar antes de que este gobierno termine, condenaría al siguiente gobierno a estar atado a este acuerdo. Porque además para luego renunciar a él, lleva un proceso muy largo. Lo podemos ver con el Brexit en el Reino Unido. Hace dos años que decidieron salir de la Unión Europea y comenzaron el Brexit. Hasta el día de hoy no terminaron de hacerlo. Es un proceso largo, un proceso burocrático al que los países quedan atados y condenados a una situación muy grave. Macri históricamente ha despreciado la industria nacional, ha despreciado el trabajo nacional. Lo plantearon ustedes hoy con el tema de las pymes argentinas. Cómo se han destruido una tras otra, cómo han caído una tras otra los puestos de trabajo en las fábricas, en las empresas. Y sigue con un gesto más en la línea de lo que él ve como país ideal. Ahora, también lo que hay que destacar es que en sí un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no es negativo en sí el acuerdo. No, no. Sino el tema es qué negociás vos cuando llegás al acuerdo. Digo, qué vas a negociarle vos a la Unión Europea, qué cedes. Digo, ahí me parece que está el conflicto. El tema es puntualmente eso, las negociaciones que se han llevado adelante que el gobierno argentino, el actual gobierno argentino ha cedido una y otra vez en la desesperación por firmar el acuerdo y tratar de mostrarle al público argentino, al electorado argentino, un logro de su gestión. El acuerdo se empezó a gestionar a fines de los 90, a principios de los 2000. Tratar de llegar a este acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Por qué no se firmó? Justamente porque la Unión Europea no quiere ceder, no quiere tener en cuenta que los países menos desarrollados necesitan mejores condiciones para negociar, para el intercambio, que no puede ser igualdad de condiciones entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Y en esa tensión, Argentina nunca llegó a firmar ese acuerdo. ¿Por qué Macron dijo entonces que, porque a ellos les conviene, por qué Macron dijo que no está todo cerrado? Macron sigue defendiendo a sus productores agropecuarios, que es lo que a él le preocupa hoy por hoy. Es lo... trata de sacar una tajada más. Lo ve a Macri desesperado por firmar este acuerdo, lo ve cediendo cada vez más y trata de sacar una tajada más y decir, bueno, si le pudimos sacar tanto, cantémosle el retruco y vemos si le podemos sacar un poco más. Muy bien. Héctor, te quedás con nosotros. Hace un rato vamos a estar hablando de la situación de Estados Unidos y una situación conflictiva como son las migraciones, ¿no? Los Estados Unidos y cómo endurece cada vez más su política. Muy bien, retomamos entonces la información sobre política internacional y decíamos, hay un endurecimiento fuerte de Estados Unidos contra los migrantes y las migrantes. ¿Qué pasa con este tema? La verdad que es un tema grave que desde que Donald Trump es presidente de Estados Unidos se ha agravado aún más, tiene que ver con las políticas del capitalismo extremo, ¿no es cierto? Concentrar la riqueza en un país, espoliar a los países periféricos y a la vez no querer que las consecuencias de esas políticas vengan y toquen tu suelo, tu tierra, que te afecten a vos. Entonces, realmente las políticas migratorias se han endurecido terriblemente. Terminó el caso del padre que se ahogó con la nena. Sí, esta semana se conoció el caso de Oscar Martínez, que con su hija de 23 meses intentó cruzar el río Bravo y se ahogó en ese río, él y su hija y el cuerpo quedó ahí a la vera del río y las imágenes fueron desgarradoras. Pero el caso de Martínez es uno de los 300 casos de personas que se han ahogado intentando cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos. ¿Cómo se explica también que Donald Trump ganó en sectores, por ejemplo, en Estados Unidos ganó en sectores que son migrantes también? Hubo un voto migrante fuerte hacia Donald Trump. ¿Cómo se explica eso? Se explica... Porque digo, esto no nos sorprende a nadie. Él ya dijo que iba a tener política de migración mucho más fuerte, mucho más violencia. La construcción del muro es un gran ejemplo, digamos, a lo largo de casi todo Estados Unidos. Por ahora la mitad de Estados Unidos tiene un gran muro que separa de México y quiere construir la otra mitad del territorio. Pero la explicación viene por varios lugares. Por un lado porque las políticas de Obama tampoco fueron muy amables hacia los migrantes. Obama expulsó de Estados Unidos a más de 2 millones de migrantes indocumentados. Una cifra altísima y era la cifra récord hasta ese momento. 2 millones de migrantes indocumentados expulsados. Pero también por la necesidad de la crisis económica que se vivía en Estados Unidos y que Donald Trump prometía llegar para solucionarla, digamos. Sí, que en parte los números de la macroeconomía de Estados Unidos, digamos, en esta nueva gestión han ido mejorando. Han ido mejorando. Bueno, ahí también tenemos una contradicción con lo que señalábamos hoy. Hoy hablábamos del acuerdo Mercosur-Unión Europea en el que Macri, un admirador de Trump, un admirador de las políticas de Estados Unidos, decide abrir el comercio argentino hacia la importación de productos europeos y permitir que esos productos nos invadan. Mientras que Donald Trump dice, no, para defender el trabajo norteamericano, cierro y me vuelvo proteccionista y defiendo la industria norteamericana, pero a la vez también bloqueo la llegada de migrantes, perjudico a las políticas de esos países. Un Macri que se le había jugado por Hillary Clinton. Un Macri que, sin duda, digamos, Macri no trae muy buena suerte comúnmente. Es una locura de Donald Trump pensar que va a llegar a ser presidente, ¿no? Dijo Macri. Sí, sí, sí. También era una locura. Pregúntale a Cristín Lagarde. No, no. El otro día dijo que estaba muy contento con Cristín Lagarde y renunció al Fondo Monetario. Y renunció, ayer se puso la camiseta de Argentina, vamos a ver cómo nos va hoy. Sí, bueno, que no lo haga más. Que no lo haga más. Héctor, te agradecemos muchísimo la presencia y obviamente te esperamos el martes que viene para seguir charlando de temas internacionales.